LABERINTO ¡Fue muy amable! ¡Cuidado, tonta! Me pusieron ocho, pero creo que no fue justo. ¡Hermana! Eva, ¿qué haces aquí? Vine a vivir contigo. ¡Wow! ¿Esto es mejor de lo que creí? ¡Sí! Esto será genial, hermana. Tú y yo y el señor brillos. ¿De qué estás hablando? ¡No puedes quedarte! ¡Por favor, por favor! Jane me arruina la vida. ¡Basta, Emma! No sabes lo que es lidiar con tu hermanita tocando tus cosas. Faltaste a la escuela. Llamaré a mamá. ¡No! ¡Por favor! Por favor, Tash. Podemos jugar, montar ponis, comer dulces todo el día. ¡Ve a casa! ¡Típico! Hiciste un gran trabajo, Michelle. Gracias, señorita Montclair. Bueno, eso es todo. No olvides que en unas horas tenemos la pasarela en el Estadio Global. ¡Seré puntual! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Alguien puede abrir! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Voltea, papá! ¡Rápido, niños! ¡El ensayo no puede esperar! ¡No lo puedo creer! ¡Claro! ¡No! ¿Michelle? ¡Sam! ¡Qué bueno verte! ¡La puerta... no sirve! ¡Ahora estamos encerrados! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Tengo que salir! Tengo una pasarela muy importante. ¿No puedes llamar a alguien? ¡Perdón! ¡Está en mi habitación! ¡Ay! ¡Tiene que haber otra salida de aquí! ¡Un segundo! ¡El subterráneo! ¡Pues sí! ¡Es una manera de llegar, pero se me hará tarde! ¡Espera! ¿Dijiste subterráneo? ¡Sí! ¡Cada lugar en Pini está conectado por túneles subterráneos! ¡En serio! ¿Y nosotros debemos saberlo? ¡No lo creo! ¡Lo descubrí cuando supe que era sonámbulo! Larga historia. Como sea, mejor te llevo a la entrada de los bastidores. ¿Eva? ¡Soy la peor hermana del mundo! ¿Cómo pude echarla así? ¡Mamá va a matarme! ¡Apesta aquí! Perdón. Ese fui yo. Ese lleva a las alcantarillas. ¿Ahora qué? No recuerdo este lugar. Pues, veamos en dónde termina. ¡Soy la peor hermana! Desaparecida. Leche. Caminamos en círculos. Estamos perdidos. Estoy seguro de que esto no estaba antes. Por favor, no te quedes ahí. ¡Ayúdame! Pasamos una hora buscando a tu hermana. ¡En todas partes! Comienzo a sospechar que tu hermana nunca vino. Tal vez solo te la imaginaste. ¡No estoy loca! ¡Levántate! ¡Ahora! Hola, chicas. ¿Alguien ha visto a Sam? No hay tiempo para Sam. ¡Buscamos niñas malcriadas! Cree que perdió a su hermana en la escuela. Esto es inútil. ¡Estaremos aquí para siempre! Esto es raro. ¿De dónde salió esto? Tal vez... hay una leyenda. Se dice que Pini fue construido sobre un antiguo cementerio indio. Por favor, Sam. Esos cuentos son tonterías. ¡Talco! ¡Howetit! ¡Talco! ¡Agata! 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 ¡Ando! ¿Por qué gritamos? ¿Y qué hacen en mi casa? ¿Tu casa? Sí. Linda, ¿no? ¿Te conozco? Me pareces conocida. ¡Oye! ¡No toques al señor Brillos! No lo entiendo. ¿Cuánto has estado aquí? Desde que llegué, construyo mi hogar secreto aquí. ¿Y no te importa que tus padres te estén buscando? Ay, haces muchas preguntas, Rosita. Si no les importa, quiero estar sola. ¡Oh! ¡Se puede quedar un rato! Mejor encontremos la salida. ¡Alto! ¡Shh! Juro que escucho a mi hermana cantar. Ay, apesta calcetín. Sam está aquí. Bueno, chicos, quitando las conspiraciones, ¿por qué no terminamos esta investigación? Tenemos una hora para llegar al debut de Michelle. ¡Shh! ¿Oyeron eso? ¡Shh! ¿Oyeron eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Shh! ¡Shh! ¿Oyeron eso? ¡Shh! 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 Las clases de anatomía no son lo mismo sin ti. ¡Shh! 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 Si gana, compartiré mi habitación con Jane. Ya lo entendí. ¿Podemos salir de aquí, por favor? ¿Mamá Lindsay? ¿Jane? ¡Alto! Por eso me eras familiar. ¡Eres la hermana de Tasha! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy ella! ¡Soy Eva! ¿Puedes llamarla? Créeme. Si pudiera, no estaríamos aquí. Señor Huesos, sigues en el lugar en el que te dejé. ¿Dasha? ¡Dasha! ¡Dasha! Gracias por estar ahí. No quiero arruinar el bello momento, pero tienes una pasarela, Michelle. ¡No puede ser! ¡Debo irme! ¿Por qué Austin viene a todos los eventos? No puedo creer que sea familiar de ese tonto. Ya te dije, Eva. No tendrás mi habitación. Ni lo intentes. Pues, ¿habla con mamá? ¡Mamá! ¡No le des mi habitación!